Andale, es lo que... Por eso no me gustaba. Lo único que tiene de la... Del Most Wanted es... Ahora sí que el... Igual los... Los más buscados ahí, o sea... El título, ¿eh? Sí, sí, y ya. A ver, voy a poner el estudio porque casi nunca lo he jugado. Estudio. Este remake de Fighting Ranch, ¿no? Ay, no sé. Es que... Este juego yo nunca... Nunca jugaste los DLCs. Nunca jugué los DLCs, por eso. Solo me conozco muy bien los que vienen con el juego. Pero los DLCs nunca. Eso sí. O sea, se los he jugado un poquito con lore, pero nada más que cinco partidas más o menos en cada uno. No, sí, yo este... De hecho, este lo tenía pirata y ya dije, lo vi en oferta y dije, no, pues aquí ya soy. Aquí soy. Ya me lo agarré. Dos contra cuatro. No creo que nos vayan a separar, ¿verdad? No. Ya estamos en equipo. No estamos en equipo. Lo único bueno, sí. Ah, pero falta... Falta uno. Dos somos bien malos. Sí o no de así. Digo, lo... Digo, qué hacer. Qué hacer. ¿Qué? No, sí. Lo máximo que me saco es el... Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go. Y eso es un milagro. Como son nuevos, todos vienen... ¿De ahí? Sí, pero aquí ya todo... Ahorita no. Todos los que ya saben jugar se quedan aquí. Teníamos que invitarlo. Por cierto, ¿por qué Dashi no se une al...? No sé. A ver. Lo decía ahorita que se cambie de equipo. Jejeje. Team Godman. Dice Dashi que te diga tonto Lord. Jejeje. No. A ver. Soy host? Todos tienen 99. Soy el único que entera. Yo todavía no inicio. All targets are declared hostile. Ahí está. Ahí ya. Quedé dentro. A ver qué tabla. Check DMP! No hay nadie. Aventé una EPM y no afectó a nadie. Ten cuidado, ten cuidado. Creo que vienen por atrás, ¿qué? Vienen del otro lado. Creo que todos nos fuimos por la derecha. Tanto ellos. Sí, sí. Voy a quedar acá. Sí, vienen por acá. Sí, están en mid. Están en mid. ¿En el medio? Sí. Ay, no lo vi. Hay trampas ahí en el medio. Alas, atrás, atrás, atrás. Sí, atrás. Venga, Lord, venga. Ahí está, te venga, Lord. Ok. No, no se muevan. Ahí está, se maté. Tengan cuidado, porque aquí donde estoy yo, nos mató uno, está poniendo trampas. Ya, les me mataron. Ahí está, muerto. A ver, vamos, hay que apoyarnos. A ver, acá. Viene atrás de... Estamos los peores de aquí. Ah, lo mataste, muy bien. Sí, sí. Dash, necesitamos información de ti. ¿Está campeando hasta acá arriba, no? Sí, sí, está campeando. De hecho, están varios ahí, tengan cuidado. Ah, me ha matado a la hora. Ahí está. ¿Se ven, qué? Wild Bank. ¿Están por atrás? Sí, 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 por atrás, Lord. Está perseguiendo uno, Lord. Está perseguiendo uno. Ah, casi lo mató. No le di bien el cuchillo. Ay, arriba, arriba, Hexed, arriba. Ahí tengo, porque hay otro, por ahí, Hexed. Está de otro lado. Ah, me ha matado a la hora, Hexed. A mí me mataron. No tengo que cambiar de arma. Ahí cae, Andy. Ese se va a quedar yo todo el tiempo, eh. Aquí, ahí, ahí, tienen uno enfrente. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué haces? Ah, Lord. ¿Tienes? ¿Qué anda, qué anda? Acá estoy, 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 estoy. Ayúdame, ayúdame. Sí, 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 sí. Oh, es que ya se unieron más, corazón. Muy confundido. Sí, sí, sí. Ah, hay dos arriba, hay dos arriba. No, 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 no. Hay dos arriba, hay dos arriba. Ah, están muertos. Están muertos los dos. Ah, bueno, aquí estás. No sé cómo mataron. ¿Qué es eso? Se posiciona enfrente de mí. Ah, no, no estoy. Ah, me dio. Ahí va la defensa de ayuda. Ya lo maté, lo maté. Gracias. Es que se queda mucho tiempo ahí. Sigue, sigue, sigue. Ahí está, ya muerto, muerto. Ahí está, ahí está. ¿Ya muerto? Ten cuidado porque ahí está. Ahí está. Creo que hay otro, hay otro creo. Sí, acá hay otro. Creo que ya le dieron. Creo que eso muerto, sí. Ay, no lo vi. Ya lo maté, pero... Puse una trampa ahí. Quien está conmigo. Vamos Hexed. Hay uno aquí dentro del Hexed. Hay uno aquí dentro del Hexed. Hay, quédate, quédate, quédate. Ahí está, ya está muerto. Ahí está. ¿Cómo va el Nash? ¿Cómo va el Nash? No me tiro. Me sacó el servidor, nenes. ¿Cómo que te sacó el servidor? Voy a entrar otra vez. No, ¿sigues aquí? Bueno, a mí me parece que sigues aquí. Sí, porque me acabo de desconectar. Ahí van, hay ayuda. ¿Este mapa es de Black Ops 1 o de Black Ops 2? Black Ops 2 y Black Ops 1. ¿Esto es el remake? ¿Esto es el remake? ¿Esto es el remake? ¿Esto es el remake ahí? Que también lo hicieron en Black Ops 4. Ahí hemos estado al fondo, hemos estado al fondo. Aquí hay bastantes, aquí hay bastantes. ¿Me ayuda? ¿Dónde? En la derecha, en la casa de la derecha. En la casa de la derecha hay muchos, eh. Cuidado. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. ¿A quién me va? Cuidado en el puto suelo. La rata es... ¿Quién está aquí? Es que necesito aumentar mi... Un güey por atrás, güey. Un buen güey! ¿Que hace de la ventana? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. El paquete de ayuda aliado. Si, el mío. ¿Tienen uno por qué no? No tengo la pistola, nene. ¿Tienen por aquí? ¿Tienen los haters? ¿Tienen los haters? ¡Noo! El dardo, el dardo, el dardo. Veo todos en el radar en frente de mí. Si, si, si Y ninguno aparece Ahora todos tienen lápiz keeper que pedo Ahí están muertos, tres Bien, bien Bien todavía por ahí creo Si, si, es que en el medio está quedando uno que está sacando las rachas Aviso servidor desconectado error de conexión de steam What? Ahora que hiciste Daishi No sé wey Alguien trae hacks Alguien trae hacks No wey, alguien trae hacks y me está sacando el hijo puta Me está sacando el server Qué perro Hay uno adentro Cómo que no adentro es Ah, me alcanza a dar O sea, andan en una esquina Ya muerto el de adentro, muerto el de adentro Ok, ok Hay uno atrás, hay uno atrás Ay, 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 ya lo he matado No veo nadie Me han tirado dos veces y no se guarda mi puto score No, ahí se llevó la cámara de aquí, en serio No tengo máscara Ah, no, es la acordadora Ay, ya lo mataron Ok Operación completa Nice job squad Ah, Cano me hice 22-8 Trompet Buenas Ah, mira, ahí se vio el autopuntado de Elor No, no, no Trae el mando, niño Trae el mando, Nelly Ese era un mapa del DLC, ¿verdad? Sí, es del DLC De hecho, estamos ahorita pudo DLC, de hecho ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo lo pones o qué pero? No, no, pues ahora sí que se pone automático O sea, mentiroso Yo sé que son del DLC porque como no me los conozco, así que Sí, sí, sé que no, que son de DLC Que son de DLC Que es mejor, la culata, ¿verdad? O la empuñadura Yo elijo empuñadura, pero como veas Entonces, si a moverte rápido Yo creo que la empuñadora es mejor Lo del DLC Igual las dos Es mejor lo del stock Lo de la, ¿cómo se llama? ¿Culata? Porque lo mueves más rápido ¿Culata? Ah, sí, ese Stock Stock es mejor Ok, aquí vamos a tener que jugar a... Esto es High Jacket Sí, sí, sí Con Scarf La escopeta, la escopeta Sí, la verdad me quiere la escopeta, pero La escopeta que tengo no, está mal Hablando me acostumbré, así que mejor No te preocupes No me pude ver No me pude ver Ah, ¿vas a ir no en el balcón? Sí, sí Acabo de tirar el pepe, así que no lo puede ver No lo puedo ver No me pude ver No me pude ver Tiene el remoro virtual Ya me di cuenta Campeando Campeando en Black Ops 2 Y encima tiene O sea, tiene lo más estúpido Del Black Ops 2 Que es la ligera con el buscador de blancos Sí, de la misma Es lo más estúpido, más marica que puede haber aquí ¿Por qué lo haces? Ah, maliciano, no lo vi ¿Por qué lo hizo? Ayúdame ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató esto? ¿Están haciendo polvo? ¿Están abajo? No, están ahí en la casa Ah, maliciano ¿Qué pedo, güey, con ese en el? ¿Qué fue eso? No sé, güey, nos rusheó a todos, güey Mató a tres, dos tiros O sea, tiene esa arma Uy, con doble tiro Me voy a poner un poco serio Pero no va a servir de nada Está arriba Ahí está, muerto Ya cambió el respawn, ¿no? Sí, sí, ya cambió el respawn Ay, el men Y con la ligera Estaba un buscador Ayúdame 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 El barra Ah, me mató A ver, a ver A ver, a ver O puede sacar el orden Ah, están jugando muy asqueroso, eh. ¿Se puede? Vigera Colmírate. ¿Quién es el bicho raro? Ay, no me puedo agachar bien. Be advised, Hostile QAV incoming. Be advised, Hostile QAV is online. ¡Dickie, going out! Ese tipo se está moviendo muy raro, eh. Me huele a... A hack, sí. Probablemente sí. Es que igual lo viste a hablar. Sí, es que mueve la mira así muy raro y pum, te apunta la cabeza. Eso me huele ya un poco a mierda, así un poquito a poquito. Hasta uno con target finder ahí. Ya sé que la partida va a marcar, yo soy el primero de la... del equipo que estamos. Es que mira, yo te ayudaría en serio, pero es que andan arriba con la ligera. No, o sea, me refiero que yo como soy malo y si soy el primero, sería que si nos va mal a todos. Si fuera Black Ops 3, te estaría carreando, creenme. B****. No, Black Ops 3 no me gusta el... Por mí sí. Mira, hasta atrás con la ligera, buscador de blanco. Ah, maldición. Están en las escaleras. Voy contigo, Lord ¿Cómo no? ¿Atrás de mí? No, no, voy contigo, ni ¿Cuántos hitmarkers les hago? A la verdad, no se mueven de ahí, wey No se mueven, pero a tres Ya, ya, lima el spawn Ah, pero bueno, solo dolor ¿Te mataron, eh? Sí, es un... ¡Nada, playmón! ¡Ay! ¡Zum! ¡Ay, que asustan, vámonos! ¿Qué? Me mata... Eso es tan feo, wey O sea, me mata detrás de la ventana, wey Sin visión ¡Ay, ¿qué? Tú tiros un Codwit, ¿verdad? Ay, ¿es serio? ¿Pero me mata dos golpes? ¿Eso es que puede ser? ¿De dos, esp anda? A ver como va, ¿dios? ¿ どle va a tener ? ¿Ah, qué? Bien. Necesitamos jugar con otra cosa. Todavía no la saco, ¿no? Ah, no, sí, ya está. Ya está. Bien. Yo creo que está en la fiesta chilo. A ver, el doble tiro no sirve. Confirmamos. Tiene un recoil que te va a dar más hasta el cielo. Le disparas a Diosito. Me gustaría la AN, pero es que está hasta la... Es que no hay armas buenas en diversos niveles. ¿En qué? Sí, no, no hay armas buenas. Igual la SWAT para tiros a la cabeza. ¿La SWAT? Ajá. Hola, Dash, ¿vamos contra ti? ¿En serio? Sí. No jodas, de verdad. Entonces, hay que aprovechar el bug y que Dashi sea nuestro espía. Ahí en todo el enemigo. Ajá, qué huevo. Es cierto, güey. Este contra Lord, Ervik. El minecraftero de corazón. Minecraft, güey. No sé cómo le di a ese, pero le di. No, pues les dijeron de esto, ¿no? ¿Quién era este? Ah, el Dead God. No me peguen, no. Y el minecraftero, güey. Qué pupo de vato, güey. No sé de qué puede pasar eso si estamos en equipo. ¿Cuánto, cuánto? Sí, me mataron. Ándale, por popo. No, hombre. Otro con la térmica y la ligera, güey. ¿Ves el de la pasada? ¿Digo, Edor? ¿Qué consigo? Sí, hay uno arriba. Ah, tonto Ervik. Pasa de allí. Está ahí, Lores, ahí a la hora, ¿eh? A la derecha, ¿eh? No, no estoy, no estoy, no estoy, nene, no estoy. No me busques, que me encuentras, nene. Sí, déjame, déjame, déjame. Ándale, el de la ligera, ahí te va, ¿eh? El Ligeras. No, Ligeras, sálvame, Ligeras. Ah, pues anda aquí, Ligeras, campeando. Ah, tonto Ervik. Viste, el otro, ahí está tu compañero campeando. Este es Ligeras, güey, déjame el Ligeras. Ah, no lo vi. Ah, era el Loro, güey. Acá está su arma, güey. Lo voy a hacer un honor a Ligeras. Ah, sí, 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 sí. Ah, ahí se desapareció. Ya me voy a ir. No está mi novio, el Ligeras. Pues no me voy a hacer. Ay. Ahí está uno con un cuchillo. Voy en el top 2, güey, qué pedo. Y, ¿quién me lo destruyó, güey? ¿Ya? ¿Qué arma trae, güey? No tengo balas. ¡Ala! La Hammer. Pues mira. Como un buscador de blanco, mire, ¿qué es esto? Está subiendo las... No, lo toqué y casi se me cayó el pito, güey. Lo toqué. De chingadera que lo cambié por otra ligera, que si no... Cuidado. No sé dónde están, pero están pegándose entre todos. Ah, púparme. ¿Qué? Dejate en paz, güey. Estoy... Estoy aquí pisteando tranquilo. Y usted... Ah, ya me cayó, güey. Vamos, vamos Vamos, vamos Quiero un arma, wey Buena No, por qué chingado soy con esta arma, wey Qué chingado, wey Qué chingado, wey Ah, no alcancé Me gusta el que me robe el paquete, eh Híjole, pero ¿qué dijo? El único paquete que van a agarrar es el mío, ¿sabes? Pero no el del... Ya, 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 ya me entienden Eh, no creo No, no creo No, no creo 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 Están empezando Ah, es la racha Y acá saca la nuclear, wey Otra vez La MOAP, wey La MOAP Está arriba? Sí, está campeando ahí con dos armas, eh. Duales. Yo no hay nadie. La CP a mí no afecta nada. Ahí está, muertos los dos. Muy bien, Erwin. Voy atrás, sí. Se sometió uno a la casa, eh. Cuidado. No, no se quedó ahí, campeón. Sí, no me tocó. Hay un hater detrás de mí, güey. Muerto. Ah, no hay cárcel. ¡Ay, madre que pedo! No, a la primera última muerte. ¡Mate a Dashi! ¡Me explotó el carro! ¡Chales, güey! ¡Ven tranquilo, güey! ¡A su madre! Ya, entonces, ya, déjenme ese invito. ¿Qué pasa Dashi? Tienes que presionar a tu equipo para... Para ganar. Para ganar otros. Este, ¿Dawn, cuál sí es de... ¿DLC, creo? Ah, no, Dawn Hills. Sí, sí. Dawn Hills es del DLC, güey. Está bien, güey, para el inglés, güey. A ver, déjenme los invito, pues. Ya. ¿Para qué? ¿Para por ti? O sea, para que no se desee afuera. ¿O que ese no es un enemigo Dashi? No sé, güey. Ay, no sé. Ya le gustó, güey. Va a poner el uvetol. No me lo va a sacar, ¿no? Pero es el uvetol. Es para que se vea chido, güey, en los rachos. Diga, no, este güey va por rachos chido. Te pones el uvetol, unidad canina y enjambre a huevo. No lo sacas, pero se ven chidos, güey. Ámbale. Vamos, ahí está. Siempre en carry, siempre quiero hacer toda una partida con puro sniper, pero... Luego llego a menos desbloque, así que me quedo con arma normal. Tenemos a un tal... V-Rickard. El... El gran mapache. ¿Eh? Al que nos carra el mapachón. No es carra. Y... Y... Y es furro, porque tiene la insignia de uvetol. Let's go, ladies. We're on the clock. Time to go to work. Cuidado, cuidado. ¡Susanó se ha conectado! ¡Hala, el Susanó! El del... De la Suki. Oh, ya. Somos tres contra tres. Tres contra cuatro, ¿no? Dirás. Sí, sí. Hay uno acá. Hay uno ahí, Ervik. A tu derecha. Sí, hay... Ay... Ya lo maté. Lo maté. Apliqué la del... Ligeroso. Ah, no... No lo vi. El Ligeroso me ha matado. Sí, la tos ahí. Ya te vengué. Hay uno que es... Que es Jif. Eso es furro. También. Güey, ¿cuántas hitmarked hace el... El Lapiz Keeper aquí? Cuatro, ¿no? Creo que... No sé, ¿eh? Otras armas te matan de uno, ¿no? La par que mata de dos tiros, güey. Es como la cheiva del Black Ouse 3. Ándale, güey. ¡Oh, ese furro tiene... Tiene una imagen furra ahí. Oh, tía. Ahí está. Tiene una imagen de un culo. Ahí tengo un cohete. Llevan los camperos. Tire un chingao' cohete y salen corriendo. Ahí están muertos dos. Uno más y tengo el león ahí. Siento horror la mira. Ah, atrás, 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 atrás. Sí, ya lo vivo. Me di cuenta de la peor manera. Ya me di cuenta. Ah, estaba aquí enfrente de mí. Güey, ¿cómo es posible que van saliendo de la cobertura y ya me están disparando? ¿Cómo chingao' le hacen? ¿Cuál es la ventana? Me van a escotar el carro y me voy a morir. ¿Cómo me mato? A ver. A ver. No, justo. Yo tenía palo. No, justo. ¿Qué? Apenas. ¿Qué pedo? Apenas salí los nombres. Estaba en rojo. ¿Qué pedo? Se mató el culo. Sensibilidad más 30. No. Se mató el culo. Ya, no. Un radar. Caen el otro n. Ahí está muerto. No sé cómo sobreviv. Eso pero sobreviví. Ligeras, un ligeras, un ligerado No, si quien tira el UAV felicidades Al mejor jugador del año Se la rifo Se la rifo Viene uno por atrás Ya lo viste Ya lo guache Está muerto No creo que va otro por ahí Te mató, te mató Tengo un aim de la verga con este juego Ya lo maté, lo maté Ah, la verga Qué pedo, me agarraron entre los dos Siempre hay dos ahí Nunca me acostumbro a la sensibilidad de este juego Porque no se la cambia Se la cambia, pero igual no me gusta O sea, no queda a gusto Me ataco del S Se hizo un colateral de ese huello ¿Qué pedo? Ay, es que están ahí apoyando con el escudo ¿Qué? Acabo de salir y me mató Ese es el sniper Ese bato no me... Ese bato no me... Ese bato no me... No me inspira confiándose de ahí ¿Me ve nomás? Lo maté, lo maté Es el trigger, guapo Qué feo con el del sniper, güey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sniper, llegue! ¡Gracias! ¿Cómo me mató? Se ve muy falso A ver, a ver Cuidado porque está en el... En el tanque No, yo aquí no... No, yo aquí no... No, yo aquí está en el tanque No, yo aquí no... No, yo aquí no estoy en el tanque Es el juego del hitmarker aquí Oh, he matado en el sniper Está uno ahí a tu izquierda, está el del escudo Está ahí en Wey, estoy jugando mal y soy el primero Cuidado El del escudo Ahí lo maté Hay una dash ahí Al menos lo quedé negativo Chale son ¿Qué pedo viste? ¿Qué pedo? ¿Lo estaba viendo en la cámara? Le metí un profile bien raro Y luego espérate Que se salió de la partida en cuanto terminó la partida Sí, sí Sí lo vi Sospechoso Demasiado sospechoso ¿Estás en directo para hablar todavía? Sí Ahí tenemos pruebas Igual lo puedes ver en recent players A ver Ver Vamos a denunciar perfil Está haciendo trampas en un juego Aunque no creo mucho Porque es que tenemos demasiadas horas invertidas 1300 horas O sea, puede que también sea normal Vergo, veamos Sí, sí También, vea Sí, es que tiene muchas horas invertidas ya Pero pues Pues ni siquiera lo estaba viendo Lo que casi tiene A ver, vamos a ver este partido A ver qué tal O sea, por lo general Lo que tienen demasiadas horas invertidas No son los que tienen No son los hacks Por lo general No, pero es que igual Por ejemplo Se pone uno Uno que no es tan descarado Y ya pasa como Está persiguido Como el wallhack Si lo disimula bien Pues Lo disimula bien Pues no hay tonto pedo ¿Qué murió ahí? Yo Siempre hay un estúpido A un lado A un costado ¿De dónde es ese? Ah, hasta en el medio No lo he visto Hostel UAV Tampín ¡Suscríbete al canal! Como que a veces un poco es exagerado, o sea, estamos con el escopeta sniper, estamos con el... Cuidado, que se apetece. Sí, híjole. ¿Y de qué? Sí, ya que ya estamos. ¡Sniper, se despegue! ¡Sniper, se despegue! Casi le llaman. ¡Ligeras, ligeras, con el buscador de blancos! ¡Sequen EMP! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No se vayan por el centro! ¡Ah, atrás una escopeta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se ganaban tres en un lugarcito. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Y me vino uno por atrás ya que me mató, si no... Los mato. Cuidado, hacks a la derecha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí casi le doy! No, mejor me quito... Mejor me quito esto y a... ...a jugar normal. ¡Choooo! Me hicieron un sándwich espantoso. Ah, atrás de Erwin. Ah... No, es que ya estaba muerto. Me asustó, no sé quién era. Me asustó, no sé quién era. Estos tipos de repente rushean, o no. Tienen un emblema que pendejo, o no. Tiene de cuenta de la pasta de... ...de dientes, pero tipo genta y así. Sí, la vi. Está bien esto. Muerto. A menos tenemos al Susanod y Tachi. A ver qué hace este güey. Van por la derecha todos. Eh... Ya vi, ya vi. Eh... Ya vi, ya vi. Eh... Me encapteo... Lado de la alberca. Ah... Malchaza. No. Seguimos de matar. ¿Y? ¿O qué? El muerto y el de la escupeza no. No tengo problema. El del símbolo del pito. Ay qué pedo. oh No tengo ni carroñero Ya lo mate Ah, es la escopeta, andale Aquí sí me fue mal pero mal Aquí me fue bien Es que depende mucho el arma y el mapa Eso sí como que se tranquilizó ya después de que se fue Sí, así es Se tranquilizó un poco Por eso ya estamos llenos de... bueno, a verlo lleno A ver si no se mete él Dale Dubuank A ver... Oye Lory, si ahorita nos... ya que somos cuatro, nos ponemos un juego de armas pero solo entre nosotros Vale Con un rebote Hijo, lo estoy malísimo hoy pero pues... No, pues todos nada más que hay que así, que así que así sea un poquito de suerte también Ok Sobre todo el de rebote rebote Dash es el primero en leaderboard ¿En qué? Pone... Lobby leaderboard Bueno, ahorita hay que ver Cuenta yo Creo que antes tenía más nivel pero... creo que me... empecé de cero Y pues con la... Scratch... Tenía también la otra arma... AN Si mataba con eso Ah, yo voy a enfrentarlo A ver... We are winning this fight No Nada Puede ver si en el medio hay alguno ¿Cuándo? Pero no hay nadie ahí En el medio Aquí arriba ¡Y me caí al vacío! ¡Woo! ¡Qué diversión! No, Lord, se fue por la izquierda Turas calacas chidas Sí, ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno Ya lo vi, ya lo vi Ya lo mataste No, me mataron, digo Maté a otro yo ¡Ah, lo logramos, don güey! ¿Del sniper? Sí, me asustó así de la nave Yo lo maté Yo lo maté Traía la... la DSR, el puto Ahí, no, ahí arriba, Erwin, de ti Cuidado, atrás de ti ¡No! ¡Por la cola! Ah, maldición, no lo vi Me desenvió mi... U.A.V. U.V.A. ¿Cómo se te dice realmente? No, sí, yo también lo... ¿Cómo dice UAV? Sí, dice UAV O sea, qué pena ¿Y uno acá atrás o qué onda? Creo que... Creo que sí, creo que sí hay alguno que no le afecte el UAV, eh Es que traía el perk de... Con Phantasma Sí, 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 sí O sea, me refiero que creo que sí lo vi UAV UAV inbound Ah, están todos acá atrás Sí, 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 ya respandaron Escúchale Hay, 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 hay Van todos por la... el otro lado Ahí arriba, Lores Ahí arriba uno ¿Quién fue ese? Había todos los Ugandanaks ahí diciendo Ah, viene uno ahí entrando Muerto Se te escapó uno Dice Wall Bank Dice Wall Bank LOL LOL, que pésimo aim El tipo ni me estaba viendo Y yo disparándole desde el cielo ¡Joder, mira, mira, mira! Muerto, muerto, muerto No, te pésimo aim Se mueve raro Es que en el Black Ops 3 siento que se mueve más No sé, más dinámico Es muy lento la De hecho es rápido Se necesita más rápido este que el otro Sí, yo igual Siento que doy vuelta Y como privado se la piensa y da la vuelta O sea, tengo la sensibilidad al máximo Pero... Puta madre Me está pegando el... Oh, ¿pero te refieres a apuntar? No No, a disparar Y creo que tienen más rico de aquí las armas Hay uno en el mid ¡Ah! ¡Ay! ¡A la madre! Ese es... Sniper escopeta ¿Qué es eso? Ya sé, cara Lo veo Qué aberración del mundo jugabilístico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Es escopeta del humor ¿Cuál? Pero bueno, eso es de 5 5 No, así que le pego un Kevin ¿Dónde está? Espera que me hagas un madrid Me mató ¿Felixhan todo? Sí, ya no me refiero No, no Aún así, no Igual está bien rota Creo que No Ah, dale No me avisaste ¿Dónde está Bajatar? Oh, ya te vayas ¿Dónde está? Estoy rodeando aquí, pero no veo ningún enemigo Van a respanar en el puro medio, entonces No, jefe, hay que regresar ¿Dónde están respanando? Ah, no, no, le disparó al orden Ah, gracias Baja Ah, viene de este lado En serio, güey O sea, le llegué por detrás Y le dio tiempo A girarse Rascarse El hemisferio del testículo Y dispararle todavía O sea Ya, nomás Ah, la escopeta Pum, te mate Y te remate Rematao, rematao Ay, no sé cómo mate Es el encuentro de golpe Ah, mataste el encuentro Sí, encuentro de golpe Corre Ah, bien Sniper No, 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 no ¿Viene acá? Es ahí uno arriba, es ahí uno arriba ¿Está muerto? La volvásica La volvásica La volvásica Lo malo es que no lo logra Pero sí mate a cuatro así de golpe Pero con dos de un solo cargador Mira, este en la pura esquina El asqueroso Ah, ahí vamos, ahí vamos Ah, me dio Eh, se puede ir por aquí No sabía ¿Es un átara? Algo nuevo Es mío ¿Por qué nadie mire por aquí? Ah, es máquina de muerte ¿Dónde es una máquina? Ah, mataste En el mid Había uno Mentiroso, no veo nadie en el mid Yo tampoco Pasé por ahí En el mid Y no hay 배�vä ¿Todos están haciendo campo? No sé, no veo ninguno going Ah, otra cosa No me voy aquí No me voy Y al menos mata a esa madre Es la segunda vez que la voy a probar Yo soy la ma... Yo soy la última... Ah, este soy... No, soy un pendejo, wey, no dejo de ser la última muerte Soy un retrasado mental con... Ah, no... Iba a por mi, ¿verdad? Si Esa valla... Chale, wey... Pinche maestro limpio pendejo Pobre wey A la madre, tengo un... Un nuevo emblema, wey, una escalera Lo que acabo... Lo que acabo de descubrir en este mapa, wey Me lo dieron de... Emblema Una puta escalera ¿Está bastante la escalera? Ay, wey... A huevo lo que ocupaba, wey... ¿Aquí no puedo modificarla? No, no puedo... ¿Sabes qué? Vamos a ir a... Y me voy a ir... Y me voy a ir con un sniper Ah, yo también quiero el sniper El pro, wey... El pro hacker, niño Me voy a llevar la... Me voy a llevar la... Me voy a llevar la SWAT Con un cargador... Rápido y blindada Aua, nene Eeeeh... ¿Qué me voy a llevar mejor? No se ocupa mucho... No, no pillan nada... A cuchillo Nooo, me dejaron morar la pinche clase Ay, no, que rabio... Ay... A ver... D-C-R... 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 ¿Sabes qué es esa? ¿La tienes ya? Sí... Es como de... Soy nivel... 16... Van a empezar por acá, man Acá, sí Acá? ¿Ya había uno? ¿Qué? Sí, se vio muy descarado, wey... ¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Ya no me has podido ir de lejos, wey... What the fuck? What the fuck? Ok, le di a uno... Hay una cabecita ahí... Hay otro más allá... Hay otro más ahí... Hay otro más ahí... En el túnel... Asomá la cabecita, concha de tu madre... No, wey, soy un estúpido retraso mental, wey... Se me fue... Ah, gracias... Hay Headshot... Ah, alguien que me cubriera de este lado... Sí, es que ese fue el mismo que me mató... Otra vez... Ahí maté a uno... Y el otro me maté a otro... Eh... No sé si sirve la SR o el que no sirve soy yo, wey... Posiblemente sea la segunda opción... Oh, a su madre... El primer kill después de... Dos minutos... Ah, lol... Todos se vinieron por la escalera... De ahí de la orilla... Ay... Muere... ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Oh, mira, mira... Su madre me hice Pro... Mira, no estoy un pendejo... Sí, sí, le estaba dando, pero no le di. No, otra vez hay matar. Ahí está, ya muerto. Ah, casi le vi el cuchillo. ¡Salo! ¡Más cuchillo! No, ahí justo... ¿Están del otro lado, de la esquina? Sí, están en el competente en la esquina. Aparecían tres ahí. ¡Qué pedo esto! ¡Falso, güey! Maté a una ráfaga. Trae la P de cuerpo fantasma, porque le está pegando y no le da ningún problema. Tenía la P más rota del juego. ¿Auxilio? Ahí, ahí lo tienes. ¿Qué? Oye, el cuchillo táctico no trae comandazo. Ah, no. Ah, no sé. Ahí va, ahí va, ahí va. No, tiene comandazo o es nudo. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Para mí jugar con Sniper una partida entera... Ya, lo maté, lo maté. Un dolor de testículos es muy fuerte. Están ahí en los aviones. Ah, vuoletra se me vio. Este mapa tiene easter eggs. Donde está el juguero. No se puede pegar al final esta, esta al otro lado Ah ah ahi no lo vi Ah ahi a su derecha Como chingados dice hitmarker si no tengo silenciado No hay nadie Si ahi 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 Ah voy a entrar por desde aqui arriba Suben arriba y yo cubro aqui Ah Atras 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 Ah Me yoku pido un flechazo del amor Me mato como el negro que soy Hostile hunter killer drawn inbound What the fuck Perdimos la de atrás Hay bastantes aqui hay bastantes Donde 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 Ah atras atras Si a lo vi a lo vi a lo vi Y nada se ve que es el ahi Ah no me quedo cerrado Ah no me llevo al nudo No pero como se nota que no esta el del sniper verdad Si Y mejor no soy yo del sniper sabes No osea pero me refiero a que la partida al menos ya esta muy igualada Tomate eso Ah tonto mi clasero Ah Ah Ya Hombre me lo quitaste No Ah no Por ser payaso eh Puto Por pinche payaso Ya me vengo yo Ya lo mato Ya me mataron Atras de nosotros Atras de nosotros Atras de nosotros Ya reparación Ah Tengo que irse Ya me mataron Ah Están apareciendo ya El sniper Ah Sniper down Estamos luchando cuchillo wey Te sientas como un samurai wey No yo también en esta centra No se diga un cuchillo entre nosotros Ahi tenias el sniper Porr Tenia pero tenemos un cuchillo yo wey ¿Cómo usas trics? Ay, no sabe, lele. No sabe. No, tenía un güey enfrente de mí. Le iba a matar con el cuchillo. Eran dos. Eran uno. ¿Qué pedo? El golpe, el daño por caída. Lo mató. Ah, ¿qué pedo positivo? Igual. Ah mira, ya tengo un Metal Jacket. ¿Hacemos eso? ¿Puedo dar más? Una última, déjame. Sí, es ese mapa. ¿Cookie en Carril o Overfront? Un mapa VLC cualquiera. No me gusta Carril. Aleatorio. A ver, todo sectorio. Me jugué toda la partida con el Sniper. Estuvo bien. Cali, eso sí es bien malo para el Sniper. No hay ni una. No hay ni una. No hay ni una. Pele, también está. En Stand-Off. No, a ver. Yo cuando la sniper otra vez puse camuflaje wey, la esquina te da manos. La esquina. Más dos de un año magico. Más dos de un año magico. Tan típico ahí en... ...de la esquina. Ah, estaba ahí en el medio. Eh, ya le maté, le maté, le maté. La de dispararse, ¿verdad? Si. Con razones de lo maté de una bala. A su madre. 2M rusheó. Tiene la visión pero aún así lo hizo. Por el tanque, salen por el tanque. Ah, no. Están aquí también atrás. Están por el tanque, dices? Ah, ya no están. Sí, sí, sí. Hay uno, hay uno, hay uno. ¿En dónde? Ah, ya no lo vi. Es que estaba parado ahí, yo pensé que... Ay, mata al otro. Igual está alguien en el tanque. No, están en la casa, en la ventana del medio. No veo a nadie, oye qué pedo. También escondidos. Sí, sí. Ya sabes tú es cuando te matan. Sí. Sí, ya sé. Exactamente. Ah, no. Están del otro lado. No nos alcance a enfocar. Están tirando todo máscara. Están tirando calzones, güey. Ah, maldito. Se ha salido del otro lado. Creo que me cae gordo que... Los spam son bien, bien random. A veces. Sí, se cambian muy rápido. Sí, como muy rápido. Exactamente. Sí, se cambian muy rápido. No, no. No, no. No, no. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, no lo vi. No lo vi. No lo ves hasta que te matan. No, pues, o sea... No lo vi. ¿Cómo no lo vi? Si está justamente enfrente de mí. ¿Qué onda? ¿Por qué me salen de todos lados? No, este mapa es... Es un mapa de sniper. No puedo... Sí, pero me lo cambié. No. No. Te digo. Venían vos. No, vi ese. E.F.P. up. Enrique. 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 Reg live. Enrique. 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 Mira que hay... No. Hay uno rival, hay uno rival, hay uno rival, ahí está, cuarto. Ah mal teseo, había dos, de hecho. ¿Estás andando a la casa? Sí, voy a tener que jugar con otra casa. Contra clase. Muy malo esto. No veo... ¿Qué pasa? Es por un macho. Esa es nuestra spawn. Olvíjala. ¿Dónde está ese? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy descansado. ¡Ahh! ¡Estoy descansado! ¡Estoy descansado! ¡Estoy descansado! ¡En serio me estaba dando... ¡Hijoles! ¿Te mataron, carnal? ¡Fue horrible! ¡Negativo! ¡Mira que estaba malo! ¡Mira que todo el mundo se va! El arma está rota Bueno, al menos en el Black Ops 3 está rotísimo ¿Vamos al juego de armas entonces? ¿Todos? Si, monstruo Ya estuviéramos hecho el easter egg de Die Rise ¿Para cuándo jugamos nosotros? ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Sumón? ¿Yo se juego un domingo? Tengo que hacer proyectos, pero pues que más la... Ahí está ¿No? ¿Con todos los...? Si, ese ahí voy a spam ¿Con game? Ilimitado, ¿verdad? Dices ¿Cómo, cómo? ¿Ilimitado? ¿Ilimitado qué? ¿El tiempo sí? Ok ¿Qué... en qué mapa? El que sea Ahí... no está Ya que no hemos jugado En ese ¿Qué decías el...? Ah, ese que querías jugar el de estudio? ¿O el de magma? Ese es también el de magma Pues no está muy grande O sea, me refiero como si vemos cuatro Y el juego de armas, pues... Ningún mapa, de hecho, aquí es muy grande Casi la mitad, son medianos A ver, déjamelo, cambio entonces A ver, cerrado ¿Qué mapa puede ser? Ah... El de Dic Puede que sí también Tienen que estar todos contra todos ¿Cuál es ese mapa? Un DLC Ok... Ahí está... Listo... Dos... Uno... Ahí se viene... No recuerdo que este mapa Yo solo lo he jugado tres veces Yo... yo cero veces Tengo un aim de la mierda Que tengo un aim de la mierda ¡Ah! Tadera... Oh, por dios No... No... No, si te mato más con un pedo de radioactivo que con esto No déjame hijo de puta ¡Ah! ¡Pues te voy a terminar! No... Que se lo habrá salido de las pistolas y ya casi casi gana No, no es cierto Aguántalo, aguántalo Hombre, somos compas ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que me estás arrullando! No, ¿cómo crees? A ver, sal de la ratonera, cabrón ¡No! ¡No puede ser! No puede ser. A la próxima... ... la verdad quita el mapa. Aquí no es como que... ... para buscarnos. ¿Pues es para buscar? De hecho... para... para osamerefeo ah no no tengo ira que hijo de puta le vio en principio no ea chale wey pues no he podido matar a nadie, osamerefeo para avanzar de arma ah, osea, ¿estás acuchillando solamente? no, no, estoy en la primera intento hacer la no, está en la primera todavía pero Dashi como lo vi tan cerca poli... igual cerca, si me fuiste a rushear ni siquiera estaba cerca miralo no, no te mato no puedo no puedo salir de la primera arma pues mata en vez de andar rusheando cabrón no este mapa es del world war creo si es del world war 100% demasiado familiar con razón ahí lo conozco el escopetas si este mapa es del world war lo sé por las... por los spawns aunque está como que nerfeado porque aparte había como un casa no macho, como que no te diga había como una casa si no es del world war, está basado en el world war porque digalo quiero avanzar de arma los mata niño no, pues cada vez que veo a alguien ya tiene un arma no... y los demás ah, no alcance ahi esta, por fin no hombre que no nos mata no uff que si no te doy no 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 que bien no 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 ¿no no 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 joder ¿Me vas a tu ratonera, güey? Dije No se dedique, mamá Ah, atrás la perde Del cuerpo invisible, ¿no? El cuerpo intangible, ¿no? Mira, este Cusco No, mentira, déjame, güey Lo que sí es que siento que está más nivelado El del Black O sea, por ejemplo, que llegas al final Así ¿Y tú qué dices, Lars? Pues, más o menos ¡Muérate! Ah, no alcanzó Eh, campero, güey Me la paso rusheando, güey Manja, te insulto en tu idioma No, pero te di un montón de balas ¿Qué pasó? ¡Pum, shakalaka, güey! ¡Ve! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Pum! ¡Ese hit market! ¡Pum! ¡Nah, hombre! ¡Déjame, déjame! ¡Clin! 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 ¡Clin, güey! ¡Clin! ¡Cabrón! ¡Déjame, déjame, culito! Ah, no alcanzé. Ándale, tiempo. Te vi la negra sin tensión. No. No te vi, eh. Ah, es que me está extrañando. Pinche blanquito de mierda. Ah, no alcanzé. Picadura de la cobra gay. Este pica te volveré. Es como el cupido, güey. Vente pa' acá que te voy a enamorar. Vente pa' acá. Y ahí le agrega. ¡Pum! ¡Me he enamorado! ¡Deja que te enamore! ¡Hater! ¡Hater! Pinche hater de amargado, güey. Yo solo quiero darte amor. A ver, ¿quién será mi víctima? Digo, 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 mi... Mi señuelo. A ver. Ah, no alcanzé. ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere el amor de su vida? Mira. ¡Ese quiere amor! Este compa ya está muerto. Mira. Mira, 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 mira. El amor. Está a la vuelta de la esquina. Dicen que el odio al amor solo hay un paso. Vamos a comprobarlo, eh. No. No. ¿Dónde se va a estar? No. No, hater. ¡Hater! ¡Hater! No, hater a mí no. ¡Hater a mí no! ¡Hater a mí no! ¡Hijo de puta! ¡Déjate, hater! ¡Es que grandioso! Pinche lord, güey. Si no te gusta el amor solo dime. Yo paro, nene. ¡No! ¡Enamorao! 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 Es que me extrajeron. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí en mi pueblo no existe eso, nene. Ahí es un pueblo de hombres, de machos. ¡Shh! Ahí sí, ya sé. ¡No! ¡Tarararararararara! ¡Ándele! Soy Santa Claus, ando repartiendo amor por todo el mundo, güey. Me gusta ver la sonrisa de los... ¡No me pegues con eso! ¡No! ¡Noooo! Si me pones a mi esa cara, pues te la regreso. ¡No! ¡Te doy a la mira! ¡Me dejaste creer, niño! Te voy a traer carbón en Navidad. Por cabrón. ¡No! ¡No, Hexel! Me pasa que me cuesta salirme de ahí. Lo siento. ¡Te falta odio, Sasuke! Ahí viene Jesús. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡Cómo! ¡No, no, no! ¡Me mata! Bueno, regresé a ser cupido. ¿Qué quiere amor? ¿Qué quiere una flechita por el culo? Mira, ese lo veo muy amoroso. ¡Ah! ¡No! La leyenda siempre fuerte como un oso. ¡No! ¡No! ¡No me han logrado! ¡No, no, no, no! ¡Oh! En ligera le dicen al Lord ahora. ¡Nene! ¡Mamá! ¡No te diste la cabeza! ¡No te diste la cabeza! ¡No te diste la cabeza! Aquí veo yo un potencial amor. ¡Ah! ¡Uy! ¡Se me van! ¡Hijo! 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 ahhh no alcancé. Agua está atrás de ti het-set. ¡No! Hombre ¡héroale! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Man! ¡Man maaaand! ¡Nooo! ¡¿PORQUE ME MATA SER 위해 mon!! ¡Tonto! ¡UNTA ARVEK! ¿Que te pasa nene? Algo en la cabeza que estaba cuchillandolo. ¿Me dejas a mí? Ay, déjame Déjame solo No, hombre, man No puedo pasar de esta arma Los chicos me bajan No Mira, como me lo matas Y me iba a cuchillar Y dije, bueno, me lo matas Y pues yo, mira, estoy un tiro y te enamoro Ah, por poco Ya, tú se enamorado Ay, enamoradis Ay, enamoradis Vaya, aguanta Ponga en otro Otro papá El de Newtown Es esta chile, esta chile Aguante Aguante lo pones No, no, pues qué chingo, aguanto Si quería mirar, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? ¿En una botella? Yo estoy dando capacitados Amarme bien Esperando la conexión en ocho Esperando la conexión en nueve Dame igual Sí, tonto lord Me sacó Sí, te miedo a mí Am I gone? No, pues no, pues se aguanta lo final Ah, ya Aguanta El user ya está en tu partida El grupo ya no está activo Vale Igual Ah, no, es aquí Ahí está ¿Estás listo? Sí, está bien todo ¿O no? Sí, sí Sí, ya, estamos todos Enamurales Pero, sí, siguen con Game, ¿verdad? Ok, ok, ya Sí Sí, es que es porque se resetea Sí, sí Sí, sí Me río porque estoy pensando en las pendejadas que voy a decir ahorita Estoy bien Ay, bueno a todos Aquí Willyre comentando Estamos en un juego de armas Me gusta la pistola con el cuchillo táctico A mí también me gusta De hecho es mi favorita esta Gracias Estaba empezando sin mí, güey ¿En serio? No Ah, qué pedo ¿Quién me ha querido? ¿Qué pedo de dinero, güey? Te estaba picando Pensé que era un poquito de Híjole Ir al otro por detrás ¿Qué traes, nene? Todo viene en casa Ah Ahí está Esta arma hace más daño que No Que Chabelo A ver, señor ¿Me puedes dejar matarte? Mira, y el otro por la espalda Ah, no Me tiró a pichilla, güey Ah A ver, señor Déjese matar ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? A la madre pinche soldado ¿Qué pedo? ¿Con asteroides? ¿Eres Capitán América o qué? Cuanto como 20 balas ¿Qué es eso? Ah Mira, hay otra vez El hitmarker Presente en la vida Como Jesucristo En la historia Se agacha el niño Se agacha el niño ¿Qué estás buscando? ¿Te cayeron 20 pesos o qué? Ah Ah, te di, te di, te di Con eso me pasa No, deja pegar Telebola Todo, corre Cargo fast Cargo fast Cargo fast Cargo fast Mira, mira Pero, pues ¿Cuántos hitmarkes? Tengo que dar 20 40 50 Anda en la cabeza Otro con la pez Del chico fantasma Que no le da las balas ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿A qué nivel Lo activas Esa madre, eh? Dime Míralo, míralo Muérete Ya, muérete un año, cabrón Ah Acáte a ver Orale No Ah, la madre Me explotó La Chevrolet De un lado, güey Y me resuena el arma ¿Por qué? Si no me suicidé Me mató la Chevrolet Ah Ándale, campero No Tranquilízate Relájame, raja Un rato Míralo Míralo Execution Ahí está Muerto Ah, maldita sea ¿Quién me maté? Al lado ¿A ti? Eh, te cayeron 20 pesos Levanten No, es que me tropecé, güey Ya vi A la madre Por la espalda Te caíste, güey ¿Tú siempre? Me van a hacer jota Tanto disparo Por la espalda No, hombre Ah, me ha dejado el jetpack Ah, que no es Black of 3 No sé No sé Es cierto ¿Qué? ¿Por qué me sacó? ¿Qué te sacó? Ah, te desconectaste Ah, sí Te marca El ping de Todo chungo Ah, güey Ahora más cara Sí, ya, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué se me quita, güey? Déjame matar poquito Para recuperarme, nenes Ay Bueno, gracias Mira logo El sniper Allá al fondo El cerdo No, no Sí, sí, sí No importa No te muevas Y bueno Te voy a matar, güey Esta madre Te regenera vida, güey No te daña, güey No, es que no No te escondas, güey Te regenero vida Con el arma ¿Para qué te escondes? Mejor deja, salte Deja que te cure Y si es con la partida Míralo, míralo, míralo Míralo El ligero le dicen Sí Y me mandaron al chorizo Cuando le dije Que me dieron chance De subir armas, ¿no? Acuchillarme, cabrón No, güey Te doy chance, te doy chance, güey Eh, chance Yyy, me enamoraron, güey Te doy Dormí hoto ¿Otra vez? Se vio desconectado Error de Steam What the hell Eso ya es Yo creo que tu problema De conexión, man No No, no Pero Pero Ah, ¿eres de plástico o qué, cabrón? Ah, yo la tenía ahí Es que la cuchilla y le rosa así como mantequilla Una vez me pasó Oh, mira A ese tipo le pegaron un poco con la isla Ok, vamos a repetirlo Pero es que, ¿sabes qué? Sí, es por Yo creo que es por tu conexión Te está sacando No sé A ver, déjame cambio de conexión Tenía que ser infinitum Otro mapa Para tu información No era infinitum, güey Era el de 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 Ya me está asustando Porque si esto pasa Cuando llegue El lobo Pone el otro Robota, robota Ahorita Ok Ah, ¿por qué se? Ah, log Es que le puse a iniciar Si querés Esperen a Dash A que se una Sí, deja Abre ojo otra vez Porque Ah, ¿qué? Ves que inicié sin ti Sí, ya sé Pero no sé por qué Inició así Escóndanse todo No se mueven ¿Quién está moviendo? Ah, perdón, güey Ven a tu acción Déjame regresar Ya le voy a disparar, güey Por eso decía Que aterrizaras Conectando con el servicio en línea Lord Ahí está Quizás el tiempo, ¿verdad? Sí Ah, bueno No me voy a ir en la lancha Ah, Highjacker Sí Ahí está, ya Ahí se puede matar ¿Ya? Atrás de él Sí, imbécil ¿Este qué se cree, güey? ¿Qué hace, niño? ¿Qué quieres tú, güey? Estaba saludando, güey No vendo tamales, güey Este güey dice Como no puedo huirlo a cuchillo, va, cabrón Ah, güey, güey Tira el otro con su pinche caveca Las pancetas le dicen ahora Sí A ver ¿Qué quieres con eso? Atrás de allí, atrás de allí Que me cura ir al otro, hijo de su madre Ahorita lo voy a enamorar De ahí, déjale, güey No, hombre ¿Entiende que me curas con esa arma, güey? ¿Entiende? No, 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 no Uff Ah, otra vez Que no se vale esa perk, niño Yo también No se vale esa perk Desactívalo Está muy roto No entiéndelo Eh, ¿qué? ¿Ese es Wallhawk? ¿Y ese es Wallhawk? No Es Wallhawk Es Wallhawk Ah, no te alcance Era izquierda Enfrente Atrás Había todo Quisiste que hacer Le di espacio por horror Si es lo que vi Ah, casi Ah, no te dino puede ser Muerte Acusillados Ah, me lo quitaste No También mata a mí Míralo El arma que cura Ahora no cura ¿Qué pasó? O solamente cura Cuando lo uso yo No se vale Es el arma médica ¿Sabes qué no? Es el desfibrilador ¿No? Ah, se te cayó un 20 pesos Y al otro Íralo Mejor no cura Ah, casi Estás del otro lado Donde sea menos aquí Te traes un chicle ¿Va, cabrón? Trae un chicle No me engañes No El ligeras Le dicen No corran No corren Niño No corren No corren Y era por atrás Muerte Sí Ay, me lo quitan Ah, lo Uy Eh, eh, eh ¿Qué tienes? Bolas tras Calmate Recarga Güey Madre, güey Déjenme en paz Me siento como niño Enfrente de un enfrentamiento De narcos acá Si no, tú no disparas Güey Te vas a chingar el click derecho Y el izquierdo Cálmate Cálmate Y el otro, güey Chaleco activado a nivel 3 Ah, casi le doy Ah, qué pedo Cómo te maté No sé, güey Ah, cómo no te di Si me diste Pero es solo hit No, no Es que te dio Pero tú es la perk Pues la del Pepo Fantasma Ah, qué mamá Ah, qué mamá No, no No, no No, no No, no No, no No, no Miralo 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 Ah, se escapó Corre Corre, corre Corre, negro Ah, maldición Ah, maldición Cómo te bajé el rayo Pero creo que te lo dio Otra vez, ¿no? Sí Sí, sí Es que me suicida Pero muérete No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Qué pedo Ah, sí, 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 claro Te di 20 y dispara y tú No, no me mataste No, hombre No No ¡No! ¡Ah, sí me dio! ¡No! ¡No! ¡A la madre me rozó el culo! ¡Pinche bazooka! ¡Ah, lo dije! ¡Soy... del Merocina! ¡No! ¡Estás el camión de arma! ¡Ah, la verga! ¡Pinche volador de papá! ¡La nene! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Esta es la historia de un wey que se muestra! ¡No! ¿Dónde estás wey? ¡Ah, la madre! ¡Colateral! ¡Ah, no! ¡Fue colateral! ¡Oh, sí! ¡Fue colateral! ¿Sí, sí fue? ¡Sí, sí fue! ¡Mataste a los dos! ¡Qué mal! ¡Pero nomás te conté alguno, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No! ¡Qué mamada, wey! ¡En serio! ¡Ah! ¡Pues igual no me agüiste! ¡Es una pinche bazooka todas de la otra! ¡Argh! ¡Argh! ¡No me dejan darle! ¡Te voy a enamoraaaaaaarr! ¡Ah, Lord! ¡No! ¿Cómo no te doy con estas mierdas? Ya sé por qué nadie juega con las Ballistic Knife, digo, las Ballestas. No das ninguna, güey, qué pedo. ¡No! ¿Y alguien ahí escondido? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la O'Kinmark, que bebé! ¡Oh, te di! ¡No, hombre! ¡A su madre! ¡Hasta acá escuché el putazo! ¡Ah, jajaja! ¡Vamos a hacer un 360, güey! ¡Un 360, dale! ¡Ya, creciste mis huevos! ¡Ah, Lord! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ja, jajaja! ¡Sí, la canta! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Cómo se cayó! ¡Ah! ¡Maldición, Ervik! ¡Ja, jajaja! ¡Maldición! ¡Ja, jajaja! ¡Hejeje! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jaja! ¡Abb! ¡Bye! ¡Ay, ja, jajaja! ¡Me explica! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! No, pero si le haces con Tomahawk, si me haces con Tomahawk, le quitas todos los puntos aquí. Ajá. Espérame, ¿cómo es? Puede estar a 10 puntos de ganar, pero te ganas el Tomahawk y pierdes todos los puntos. Sin límite de tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Poline Nocturne, ahí déjalo. ¿Qué límite? ¿Que sean a 100? ¿O 200? No, no, sí, no, sí, sí. Voy a dejar 150. Ni tú ni yo. Ah, se me olvida que es después del 100, acuérdate. Ahí está. Ahí está. Eso, eso les ayuda. La mejora. Sticks and stones. Ahí vamos. Rebota, rebota. Lock them and load them, ladies. Please, it's go time. What? Ah, no. No alcanzé a verle. Ah, no. No, es que no tiene comandazo como en el modo de un Warfare 2. No, no hay que subir. ¿Il sonido? Por supuesto. Ah. ¡Ya no ves, ve! ¡Qué miedo! Ah, no alcanza. ¡No! ¡A la madre! Lo vi muriendo. Lo enfrente a mi madre. Toda otra vez te lo quite. Y te mate. No. ¡No! ¡Ah, qué mamá! ¿Qué? Estás acá atrás. Se murió del susto, güey. ¡Ah, qué? ¡Ándale, güey! ¡Ah, que eso mentira que... Se murió solo! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! No te digas. No te digas. No corre, no corre, marijón. ¿Qué haces? ¡Ah, no! Jugando el Modern Warfare. Al igual el Black Ops 2. El Modern Warfare. No. No. Antes de mí, cabrón. ¡No! ¡Y... ¡Y viene el otro! ¡Ay! ¿Todo... ¿Sigue ahí? ¡Ah! No, sigue el Lerby. ¡Miren el pinche cuartito más de maricones! ¡No corre! ¡No corre, maricón! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre, maricón! ¡No corre! 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 Es que mato ahí. Es lo que no me gusta de subirse. ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Ya estaba entiendo! ¡No! ¡No! ¡Tacón te ac trainé! ¡Que前v нап entraba del rara! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Te acert好好! ¡No! ¡¿A dónde están peinados?! ¡¿A dónde, maricón?! ¡Ja! ¡En mi sentido de mira que dice que van estar dentro de la casa campeando! ¡ ple 2016! ¡No! ¡Está aferrado! ¡Mira el maricón! ¡JJ ¿!... LchJ!! ¡Pu 15 compitadas! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué están jugando? Si se puede saber. Rebote en la cruz 2. ¿En el 2? Sí. Avísenme. ¿Ustedes? ¿A despacio o no? Sí, sí. Pues ya estás adentro. Yo no. No sabes ni quién soy yo. El Dark es el Dark, wey. No. No, 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 no. Yo tengo la voz un poco más... Más menos sexual. Pinche Dark. Qué ver... Mira el cabrón. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? Y me enamoraron, wey. Me enamoraron, dice. Me pegaron en la polva, wey. Y le tomé amor a la muerte. A ver, quítense a la chingada, wey. Ahí está. Eh, ¿qué es el? El que tiene 115. ¡Humíllenlo, humíllenlo! Ah. 115. Sí, cierto. Muérete ya, cabrón. Si llega a 150 ganas, eh. No le pueden dejar ganar. No sé quién humillé, pero perdóname la vida. No. Muérete, un año. Y me enamoró. No. No. Uy. Uy. Dash, ven acá. Ah. Pensé que era Dash. Toma, maricón. ¿A dónde vas? Ven para acá, maricón. Ah. ¿Qué? Pero, a ver. Te he dicho yo que quites la pez del hombre invisible, por favor. No, me dio. No. Leí al mancraftero, pero venga. Oli. Mira, hay un puto arriba de la casa, güey. Lo estoy oliendo hasta acá, güey. Eh. ¿Me invitan o me puedo conectar así? A ver, déjame ver si me deja conectar. A ver. Pero no corras, maricón. Ah, te voy a dejar de dejarte ahí. ¿Por qué no es a...? No. 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 Eh, niños. Humillen. Humillen, niños. ¿Dónde está el Erwin? Pues no me deja verlo. ¿Dónde está el Erwin? A mí no, maricón. Ah, aquí está el Erwin. Pues también a Lore. Digo, ¿sabes si? También tiene los mismos puntos que yo. Mentira. No lo escuches. Es puro pedo. Es un político nomás hablando, güey. Ah, el Erwin. O sea, que mate, pero pobrecito, güey. Ya, sí. Si mata a alguien más, el héroe, gana. También Dashi, también Dashi. Ah, suave. Ah, suave, güey. Ah, ahí los maté dos. Mira, a ver. Mira, a ver. Mira, a ver. Mira, a ver. Vas a iniciar desde cero, como... Ah, sí, sí. Ay. ¡Tata, Lord! Ahí está. Pues mate a dos. ¡Para, Lord! Mi víctima. Dos victorias seguidas. Su madre. Es impresionante que está más estafa de ese rebote rebote así. Pon otra vez en el mismo mapa, güey. Está chila. Ya sé. Oye, Zairo. ¿Tú quién también tienes? ¿Megacable? No. Este... Telmex. Porque ahorita estaba conectado a Megacable y me pasaba lo mismo que tú me sacaba del juego. ¿Neta? Sí. O sea, se reinicia... Bueno, como en el Black Ops 4... Reinicia... Todos tienen, güey. ¡Launcher! Sí. Ajá. ¿Ya empezaron, güey, estos putos? De hecho, apareció enfrente de mí. No lo había visto hasta que apareció enfrente de mí. ¡Ah, su madre! Así, exactamente así me pasó. ¡Ah, chilo! ¡Ah! ¡Ande, puto! ¡Ande! ¡Se me bajó la presión! Míralo. Míralo, míralo, míralo. ¡En la mema! Míralo. ¿Qué es eso? ¿Dónde compran los hacks, eh? Cabrán. Están gratis. Están gratis. ¡Ven pa' acá, maricón! ¡No corran! ¡No! ¡Dale, güey! ¡Ay! ¡Qué pinche mamón! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡No! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! ¿Qué dijo? Mejor me escapo, güey. Esa situación incómoda. ¡Hala! Caí como cagada de vaca al suelo, güey. ¡Nein! ¡Nooo! ¡Sniper! Me dicen el Sniper Tag. ¡Ah, su madre! ¡Ay, güey! ¡Me dio! ¡Eh, eh! ¿Adónde con la...? ¡Ah, la madre! ¡Nooo! ¡Ya empezamos con cojoterías! ¡Chenga, madre! ¡Ese pinchao todo! ¡El tío mío, güey! ¡Se le redujo a los zumbos! ¡A la pona! ¡Está en la... No, es que... De hecho, es... Nos pasa a todos. De que... Lo que quieres a cojete no se puede porque no te acercas lo suficiente. ¡Tu madre! ¡Ah, ya! ¡Qué peor! ¡Ah, no! ¡Cherry! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué peso? ¡Es de plástico! ¡El muñeco de plástico, güey! ¡No! ¡No corre, maricón! ¡No corre! ¡Nooo! ¡Déjenme, déjenme, 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 déjenme! ¡No, güey! ¡Le dieron su finiquito, güey! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, güey! ¿Es en serio, güey? ¿Otra vez? ¿Qué? ¡Ey! ¡Umini en la airbic! ¡Guau! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Te acuchillé primero, güey! ¡No porque es el pinche host, hijo de la chingada! ¡No! ¡Ah, ya! Me enamoró, hijo de su puta madre. Me enamoré de ti. Su madre. ¿Qué es eso? Me cagaron el cuchillo. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡En el medio! ¡Pinches chulos montoneros! ¡Qué pedo! Se miraban bien cholos todos. Con sus pinches cuchillos uno a otro. ¡Madre! ¡Eh! Ya humillaron a Eddick. ¡Sigue Lord! ¡No! ¡Eh! ¡Qué pedo! Escógelo antes de que se llene de hormigas, hijo de su puta. ¡Ah! ¡Me humillaron también! ¡Jajaja! 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 ¡No corre maricón! ¡Ah! ¡El Dark! ¡Pas sin el Dark! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! No eres tu Andate wey en el cartero Ah tambien Chalos Pinche sensibilidad, no tengo mi pinche alta Jajajajajaja Ubiado Montonero, montonero, montonero Ah, luego Nah, no seas mamón Pinchas humillación es joto Ah, no, no Dash Yo no fui, güey, niño calmar No, yo no estoy diciendo a quien me haya humillado Lo enamoré ¿Y por qué no se murió? ¿Qué hiciste? ¿Ondro mandaste a mi? ¿Por qué no te moriste? ¿Qué pasó? Esos glitches del juego No corra, mariposa No corra Muévete el mapa Muévete el mapa Muévete el mapa ¡Me lo voy a coger! ¡Me lo voy a coger! A la vi Enamorado ¡Me muero! Ah, no, no Ya valió, madre No, ya valió ¡Me lo voy a coger! ¡Ay! ¿Dónde, dónde pasa? ¡Muévete el mapa! ¡Chingate, madre! ¡Los estoy matando, güey! ¡No lo che! Llevas a chingar Ahí vienes, ahí vienes ¡Muévete, mira! ¡Chingate, muéve! ¡Muévete! 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 ¡Muévete, tu madre que ha que respire! ¡Muévete! A ver, a ver, a ver ¿Qué chingando chingo? Aquí, un puntito ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¡Ah, me lo abro! ¡Ah, qué culón enorme! ¡Se le acaban de caer! ¡Y a ti también, güey! ¡Muévete! 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 ¡Pensé que me había humillado desde, güey! ¡Cross the map, güey! ¡El Ervik! ¡Ah, su madre era el Ervik! ¡Eh, 115! ¡1, 1, 1, 5! ¡And everyone was laughing! ¡It's waiting for me! ¡Sick me coming again! ¡No, me dijeron! ¡No, me dijeron! ¿Te humillaron? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Sí, te huillaron! ¡Eh, eh, dad! ¡La primera diferencia! ¡El de que me has acuchillado! ¡Pinche blanquito de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Gato madre! ¡No, ahí está! ¡A por Lord, a por Lord! ¡Sí, el Minecraft, güey! ¡Ah! ¡Te voy a echar al Elo- al Elo- a EloBrain, ¿verdad? ¡Desapareció el lo que es! ¡Mi noite de mi género! ¡Ah! ¡Chillete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, humillaron! ¡Ah, Lord! ¡Cuando lo maté! ¡Humillenlo! 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 ¡No le crean! ¡No le crean! ¡Es gay! ¡También, pero humillenlo! ¡Me enamoraron! ¡Ah, Lord! ¡Gay! ¡Me hizo una tata bien rica ahí, güey! ¡Gay! ¡Estoy bien rico eso! ¡Mira! ¡Una! ¡Dos! ¡Salto! ¡Tres! ¡P**as! ¡A ver! ¡Ruñenlo! ¡Y mami! ¡Eh, wey! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! ¡Tos! ¡Tos! ¡Tos se regalaron! ¡Ahora! ¡En Nuketan! ¡Pero juego de armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yo última! ¡Porque si yo me tengo que ir! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Se puede, Lord! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ponle WOTS! Igual desde ese... Pues me... ¡Pero con mi comida ya! ¡Gun Game! El que gana es p***** eh ¡Qué ganas! ¡P*** el que me... ¡P*** el que gana es p*****! ¡P*** el que dispare, wey! ¡Oye, me está invitando y no sé quién es! ¡Eh, no! ¡Te volviste p***! ¡Te desp***is! ¡Desp***imizador! ¡Eh, espéranse! ¡Ah! ah como que no le di ah chica de tu madre no se mueren no se mueren no se mueren no mames pues esta arma te regenera la vida no mames esta arma la oscura es lo que yo digo ah iba a humillar wey pero dije nada y me lo quitan en la pinche jeta enserio minecraft wey minecraft que pedo no pues aguante voy apareciendo mamon uy yo creo que me mataste te hubiera preferido que me mataras no na mames ah que punteria ok y esa ventaja esa pedra que 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 fue eso que fue eso esto ya lo puedo subir de aqui ah no se es mamon me lo quitan ah no sean mamones yo no puedo salir de la escopeta de todos aguante poquito ah lol que madre tengo dos changos wey que quieres que haga uno por la puerta y el otro por la izquierda no 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 pero si chingas a tu cola tambien tu ay casi le doy dejame matarlo dejame matarlo ah ah que pedo es inmortal tu personaje ah me maté dashi uff wey te recorto a su madre el al fin avanzamos poquito al menos ay pos ama ah si si te doy veinte hitmarker y toca una bala vende ve wey cuantos hitmarker le daba la m8 es una mierda confirmamos confirmamos ¿Cómo no me imaginas? ¿Cómo no me imaginas? ¿Cómo no me imaginas hacer hitmarkers? What? Ahí está Ah, yo te vi Ah, me hubieran dejado humillada a esa madre que estaba siguiendo ¿Quién me mató? No, yo te di primero ¿Qué pasa, Lord? Ah, pinche, la M8 sí, una cagada Literal Y más la ASMR, wey Bueno, esa sí Ay, me lo voy a dar No, chingaste a tu madre, Lord No, 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 sí te mamaste, wey Esas mamadas y nos guías Esas eran bien hot ¿Qué? Me mató a hervir, pero no es cierto, me mató el carro, wey Pero, y no me subió de arma, de hecho Qué bueno Nah, wey No, hombre No, 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 no lo vi What? ¿Te hayas quedado? What? Ahí está Ah, por una, maldito hervir Ahí está Ahí está, ahí está Y ahí está, preparadito En el culo Ahí está Bueno, hasta que yo también llegué Sale, hasta mañana El domingo El domingo juntos es de todos ¿Todo fue todos ya? Sí, todos ya Te da șiken ¿Verdad? No